Vuelvete loca, ven, ponte a bailar Bueno, calificación secreta del maestro Luis Calderini a la presentación, por favor Buenas noches, participando Jessica, Marcelo Bueno, difícil el momento de usted porque vos estás siendo de bailarín y también de coreógrafo Creo que alguien está mirando cuando están ensayando Bueno, tu coreografía, excelente realmente La energía que tenés, yo creo, con el físico que tenés, todo Quiero que disfrutes más de lo que estás haciendo porque él te está pasando al máximo Con el cuerpo, todo, no va a quedar todo ahí Tenés que bailar al mismo nivel que él, eso alguien tiene que mirarle porque Antes que nada, bueno, para terminar eso Viene la parte donde estabas diciendo que necesitabas un hombre, quiero bien macho ¿A qué te referías? ¿Por qué eso? Bueno, ya que me tocás ese tema, quisiera aclarar En realidad me aprecié muy mal Y la primera vez que me presentaron a él De repente hubo malentendido con él porque él también se dejó guiar por lo que yo dije Pero en realidad yo fui a un programa y pedí disculpas por eso Porque verdaderamente me aprecié mal La idea era decir que quería un hombre fuerte Entonces se malinterpretó Pero igual pido disculpas y no fue eso lo que quise dar a entender Porque le mataste Está aclarado, bueno, la coreografía excelente pero como te dije para estar un poquito más al nivel Alguien tiene que controlarle para que se le da la misma energía en los dos Muy buen trabajo Bueno, voto secreto del maestro Calderini Está Martita La Cribana ahí atrás también, perfecto Señora Maestra, según el señor Perdón, nada más y nada menos que Bruno Massi le dijo La maestra El ojo crítico de la señora Milba Gauto Por favor, adelante Bueno, muy buenas noches, bienvenidos al show ¿Cómo le va Marcelo y Jerry? Jerry como el ratón Bueno, vamos a continuar con esta pareja Bueno, me encanta porque trataron de hacer una previa Cosa que yo extraño muchísimo, ¿verdad? Aquellas previas donde a través de las previas Por lo menos yo podría o podía mejor captar la esencia de ustedes Como por ejemplo expresión corporal Comunicación con el público Por ejemplo, por ejemplo, el, qué sé yo Este, el carisma ¿Verdad? El carisma que uno no puede proyectar Si uno ya tiene como ensayada la previa Bueno, se sacó la campera Claro, pero cuando llegó hablaba, sí Y decía, mmm, mmm, qué lindo Qué bueno es el rock Y por supuesto escuchando eso Y yo tengo la campera de rock O sea, me encantó Porque el intento hubo El intento hubo Pero uno tiene que sentir realmente Y tiene que ser, qué sé yo Ahí está Cuando yo, a mí me gusta escucharle a una persona O verle Es cuando tiene carisma Esa cosa que no entendés Que te produce algo Y no entendés qué es Pero demasiado gusto da Te da ayo Te da ayo Exactamente El famoso ayo El famoso Ay, ay, ayo Te agarra guará Bueno Entonces No, pero Vos sabés que yo entendí Lo que ella quiso decir Con respecto a que quería Un macho Porque Ella, por ejemplo O sea, con todo respeto Verá Como hace muchas gimnasias Y todo eso Es como un recvista No, esperá Y que Dios mío, Carmen Por favor, te lo pido Ahora, vos estás diciendo Que ella es más masculina No, sabes que Yo te pido por favor, Carmiña Vida privada Con la señorita Carmiña Ok ¿Entendés? Y, este, qué sé yo Yo Yo, este Para ese tipo de cosas Polémicas Ah, bueno No, gracias Soy perfil bajo Devoluciones técnicas, entonces Polémicas no Polémicas no Polémicas no Soy perfil bajo Ojo crítico De evoluciones técnicas Ahí está Perfil bajo Perfecto Sobre todo No me gusta llamar la atención Qué cosa Mierda Bueno Pero, bueno En fin Me gustó Porque Qué sé yo Porque me gustó Pero no me gustó tanto Pero hay que ponerle garra Pero no está tan mal Pero sí Está bien Me gustó Pero no me gustó tanto 6 de Bilba No bueno Hasta ahora Vamos a la calificación Del señor Que es impresionante Realmente fabulosa La Jerry Jerry Espectacular La onda que tiene El swing que tiene Y Marcelo también Por supuesto Estuvieron muy Muy unidos acá En la pista ¿Verdad? Hubo mucha conexión Reitero esta palabra Porque Encendieron la pista También ¿Verdad que Encendieron la pista? Bueno Simplemente yo Estoy con ustedes Ella deportista Tecondista Apasionada Al fútbol Todos los deportes Se viste como los dioses La campera Espectacular Hace todo bien Bruno Hace todo bien Hace todo bien Cocina Limpia la casa Hace todo Juega el fútbol Todo hace Bueno Simplemente Yo estoy Con este puntaje Para ellos 9 de Bruno Bien Vamos Bruno El señor diputado 15 puntos Hasta ahora Más el voto secreto Calificación De la señorita Carmiña Másico Y se trajo Todo por delante Adelante por favor Gracias ¿Qué tal? Buenas noches Una pregunta Bruno ¿Vos le conocés A Jerry? La Miss Tanga ¿Me dijiste? ¿De qué año? Y la verdad que no sé ¿De qué año? Pero no hace falta Ella es cada vez más joven Me parece Dice nomás Bruno Te amo Bueno Bueno chicos Siguiendo con la frase Desafortunada Que hiciste Jerry No solamente lo dijiste En tele show Dijiste en el video ¿Verdad? Pobre Marce De verdad es feo Que le estés matando A tu bailarina encima Me cuentan Que supuestamente Vos querías pedir Por Cristian el rasta ¿Esto es cierto? No, nada que ver Eso simplemente fue una broma Con él Porque yo fui como invitada A un programa Y nada Me dijeron eso Y yo claro que sí Aceptaría Pero súper bien con él Aparte Tipo nosotros somos Como almas gemelas Porque él nació El 9 de agosto Y yo también El 9 de agosto ¡Qué lindo! Te digo una cosa Perdón Te digo una No, esto es hermoso Esto es hermoso Ambos nacieron Que nuevo de agosto Leíste tu horóscopo Por favor Qué tierno Marce Qué tierno Jerry Bien, qué tierno Bien, bien Esto es hermoso Marce y vos Vimos como El horóscopo chino No, si nacieron los dos El 9 de agosto Muy esotérico Todo Bueno Bien Bien por lo que cree Tienen la misma edad El 9 de agosto Mirá qué lindo Son iguales Ay Ay Mirá qué lindo Marce Vos como te sentiste así De verdad ahora Cuando te entraste Que pidió O sea que ella misma dice Pedí por un bailarín macho Y me tocó esto Porque esto fue lo que yo Interprende Bueno Voy a contar La verdad Cuando a mí me dijeron Cuando a nosotros Nos llevaron a la academia A Elizabeth Dinaher Nos subieron todos En el salón noche Nos dijeron Vamos a ver Vamos a ver las parejas Y a mí me dijeron Jerry Castillo Y yo dije así Una modelo ¿Por qué? ¿Por culgar? ¿O por qué? No, no Dije más porque A veces son medio problemáticas Y yo tengo muchas horas de ensayo Entonces decía yo Cómo iba a coordinar Ella tiene cosas que hacer Yo sé lo que es la vida De una modelo Y sé que tiene mucha producción Mucho spam O sea Ella cuida mucho su cuerpo ¿Están todos bien pedo también? Entonces Claro Entonces yo dije Sí No me gamos Porque chico Para tener ese cuerpo Jerry no está a las 8 horas Sí, sí, se cuida Yo soy testigo que lleva Ahí su tapa Ahí en el ensayo Soy testigo Nada, tomé Realmente me molestó Pero después hablé con ella Y le dije ¿Qué fue lo que quisiste decir? Le dije Y nada Ahí me comentó Me dijo todo La trató de zafar La trató de zafar en otras palabras Trató de zafar Pero le dije Estás en el horno Nah, mentira Y entonces Nada Ahí ensayamos El primer día Más o menos Después así Fuimos hablando Hablando, hablando, hablando Y nada Súper bien Es una chica responsable Es súper buena onda Demasiado de hablar Marce No sabes que Hablas tan bien de ella Suena como esa musiquita Nos faltan 40 parejas Todos no queremos ir ya Te pregunté ¿Cómo te sentías? No, tampoco Para que me cuentes Todo tu cariario Se emociona Pobre Bueno, está bien Igual Marce Educale a esta criatura Y demostrale que sos Bien macho bailando Y nunca más Diga eso Por favor Perdón ¿Será que no son hermanos? ¿Cómo se nacieron? No sé un poco Hay que investigar Quizás los separaron al nacer Hay que ver el horóscopo Ay, ella tiene barba ¿Qué pasó, Bilba? Ella tiene barba también Ella tampoco Yo tengo unos abdominales igualitos Si nacieron El mismo día El mismo año O sea, si eran hermanos Por la duda Bueno Voy a corregir el baile ahora Calderini Mira cómo voy a corregir el baile Si vas a hacer Que haga cambré Que haga un buen cambré Que no quede por la mitad Porque ¡Ugh! ¡Sí! ¡No! Esperá Cambré ¿Cuándo? Te vas a traer Perdón ¿Cuál es el cambré? ¿Cómo es el cambré? Hace un cambré Marcelo y mostrar la clarearia Que es un cambré Por favor, señores Momento pedagógico del programa Atención Gracias a Carmiña Más siempre Aprendemos a bailar Por favor, atención Voy a educar a todos Por Eso es un cambré Ahí está Muchísimas gracias Perdón ¿Pero vos hiciste el cambré o no? Yo creo que sí me salió Solo que con el gimnasio De repente estoy un poco durita Claro, está un poco durita Ok Bueno Ahí está En el baile ahora apliquen eso Para que vean que a mí nadie Me va a decir que no sé juzgar de baile Pero por favor Muchísimas gracias También estirá las rodillas Cuando le hiciste la levantada Quedó así la rodilla medio que ye ¿Verdad? Y me quedó lindo Sos la única que bailaste La única que bailó bien con taco En taco fino Y se divirtieron Se divirtieron A mí me divirtieron Hiciste un baile sensual Sin ser vulgares Bienvenidos a Baila Conmigo Para abajo Tenemos cinco Buena calificación de Garniña 20 puntos Más el voto secreto Calificación del señor Arias Por favor adelante Bueno Mucho nos queda por decir Jerry Marcelo Y Marcelo Como coach Jerry ¿Tu nombre es Jerry? En realidad es Jessica Pero me dicen Jerry Betón y Jerry Era una cosa Bueno Pero entonces Tom Claro Tom y Jerry A partir de ahora Tom y Jerry Bueno A ver Claramente Las pesas Te sacan flexibilidad ¿No? Como bailarina Pero a pesar de esa Falta de flexibilidad Creo que se vio goce En esta pareja Me gustó la coordinación De los pasos Fue excelente Yo quiero decirte algo Marcelo Un momentito A la barra brava Allí de Jerry Más allá De que sos ambiguo Si tuviste la fuerza De un bailarín En la levantada Levantada se dice ¿No? Pero no se notó En ningún momento Ninguna debilidad Ni nada que se le parezca Sos un bailarín Muy completo A mí de verdad Me gusta lo que haces Pero como coach Hubieras omitido Ciertos pasos A la vista De la falta De flexibilidad De ella Ella es una pesoca ¿Verdad? Pero No de verdad Hay que omitir Ciertos pasos Pero más allá Eso quiero decir A mí me encantó Jerry Sos Muy bonita Yo no sé Qué porcentaje De cirugías tendrás Pero sos De las mujeres Más lindas Que vi en este país Tenés de lejos El mejor cuerpo De este país No sé si te va a ayudar Eso Pero quiero decir algo Muchísimo le va a ayudar Te garantizo que le ayuda muchísimo Bueno Y otra cosa Que me emocionó Digo No por gustos personales Pero creo que a veces Los que estamos en las radios Subestimamos A las modelos Como vos Mi tanga Es decir Esta baila todo el día El alo y los descalzos Y este Y sos Realmente Del palo rockero Me estaba contando Carmiña Que te hizo una Este Una especie de cuestionario Muy exigente Pero le aplastaste a Carmiña A sus productores Al operador A todo el mundo Así que Me gusta Es raro ver una Mi tanga Rockera Por todo eso Y porque me gusta Marcelo Como Raylarín ¿Cuánto? Sí 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 No Sí 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 Mire que le sale Un nueve Señor Arias Pensé que le salía 29 puntos Más el secreto Pensé que salía La vela populista Por favor 9 puntos 29 más el secreto Vuelvete loca, ven ponte a bailar